Central Coast Mariners informó la llegada del corredor jamaiquín a Usain Bolt, quien solo portará la playera y entrenará con el club australiano. A pesar de que el club indicó que no es un contrato como jugador profesional, permitirá al velocista ejercitarse con el equipo. Por ello, el medallista olímpico se comprometió en un periodo indefinido para convertirse en un futuro futbolista profesional. Desde su retiro de las pistas, el hombre más rápido del mundo siempre expresó su deseo de jugar en las canchas de fútbol, por lo que entrenó en Borussia Dortmund, Amelodison Downs FC y Strom Godset, Notimex.